Cuando digo soy diplomada de la Universidad de Chile, nadie duda de mis conocimientos. Presidentes, economistas, investigadores, científicos, artistas y personas que han levantado el país, egresaron de estas aulas. Hoy es mi momento, porque no esperaré a que otros hagan cambios, sino que yo los generaré para hacer crecer a la sociedad a la que pertenezco. Diplomados, cursos y soluciones corporativas, un negocio Sven de la Universidad de Chile.